No pongan a prueba a nuestras fuerzas militares, la paciencia estratégica se acabó. Eso advirtió el vicepresidente Mike Pence a Corea del Norte. Desde Seúl, en su visita a Corea del Sur, Pence vinculó los recientes ataques a Afganistán y Siria con la situación en Corea, indicando que estos dejaron ver la fuerza y determinación de nuestro nuevo presidente, por supuesto hablando del presidente Donald Trump.